¡Suscríbete al canal! Presentando un parche que sacaron, que era el de Dark Mirror, me parece, que fue el primer DLC del juego Que añadía una mecánica post-game y creo que después del héroe, que es el post-final Han sacado un nuevo parche, que es el castillo del rey demonio, si no me equivoco Que viene después del héroe, ¿vale? Pero ya continúa la historia, no hace falta entrar en el espejo, que creo que es como un new game o algo así Con modificaciones a la run, no me acuerdo, no me acuerdo bien Pero ahora han puesto un contenido adicional después del héroe Cuando derrotas al héroe, que es el enemigo final del juego base, creo que puedes continuar No sé si voy a llegar, ¿vale? Llevo muchísimo sin jugar, no me acuerdo de nada Han cambiado un montón de cosas, han cambiado las runas, han cambiado las transformaciones, las calaveras Han metido muchísimas nuevas, muchísimos objetos también, enemigos de todo Pero vamos a verlo, hay muchos objetos, enemigos, calaveras, de todo, ¿vale? Vamos a verlo y si queréis más vídeos, me lo decís, hacemos una serie en el canal secundario Me apetece, ¿vale? Me apetece bastante porque este juego me encanta Eh, a ver, ¿qué hacemos? Tenemos doble salto, no me acuerdo de eso Tenemos un dash, que es este de aquí ¿Dónde estoy? Ah, vale, hay una superficie aquí Joder, no me había cuenta Aquí tiramos esto, lo recogíamos, tiramos habilidades, los golpes, el teleport, tirarla y... Vale Ajá Vale, estoy intentando recordar un poquito todas las mecánicas ¿Tú quién eras? Has vuelto, me está preocupando, no me puedo creer que lo hayas hecho Estoy muy orgulloso de ti Has ganado muchísimas batallas y hasta has rescatado al rey demonio Eres un héroe para todo, no sé qué Estoy ayudando a la bruja a investigar Vale Volví a que ha sido el rey demonio para estudiar y la bruja aceptó de buen grado Nice ¿No ando a la bruja? Creo que te está buscando Dijo que sintió una energía inusual en el bosque y me pidió que te llamara ¿Por qué no vas al bosque de armonía? Skull, siento llamarte así cuando tienes tanto lío Tendría que haberte ido a buscar yo misma Pero lo pedí con urgencia porque pensé que tenía que enseñarlo Hablando de eso, ¿qué te parece? ¿Este es el DLC del Dark Mirror? ¿Recuerdas haber visto algo similar? Quería preguntarle si llegaste a encontrar algo así mientras te enfrentabas al ejército de Carleon Es difícil encontrar esta clase de cosas Es muy oscuro Es una sensación desagradable, creo que la energía del cuarzo oscuro es muy fuerte Es tan ominosa que nunca deberías acercarte a ella Creo que deberíamos coger la cosa más pequeña primero Vale, esto creo que es del Dark Mirror Del DLC anterior Señorita bruja Señorita bruja Señorita bruja, es la bruja ¡Guau, la bruja, la bruja! ¿Por qué has venido al bosque? ¡La bruja! ¿No había un castillo? Espera, espera, no te acercas mucho Este sitio es muy peligroso A poca distancia ¡Bruja! Hemos encontrado una flor bonita ¡Bruja! ¿Por qué es tan guapa? ¡Bruja! ¿Cuántos años tiene la bruja? Es un reflejo exacto para la bruja Mi mamá me dijo que la bruja fue una persona Creo que deberemos hacerle un regalo bonito ¡Bruja! Espera nada, ese gilipo Vale, esto es el Dark Mirror Lo que no sé es por qué se repite esta intro No sé si estaba al principio del DLC ¿Qué hago yo con esto? ¡Es cool! ¿Podrías ayudarme un poquito? Mis niños aún son un poco imbéciles ¿No? No me acuerdo de nada de esto Sé que es el DLC de Dark Mirror Pero no me acuerdo más ¿Me oyes? Por favor ¿Es cool? ¿Es cool? No sé si era como una dimensión alternativa Donde los enemigos eran más fuertes Te juro que no me acuerdo Pero vamos, que tenéis contenido con este juego Para horas Cientos de horas Vale Entremos Esto está roto Vale, significa que yo ya hice esto, ¿no? Un segundo Voy a cerrar la ventana Pues está andando un frío Otra bruja Perdón Le salto a la conversación ¿No dejamos claro que teníamos un acuerdo de paz? Es a esto A lo que llamas justicia Ese es el héroe Pensad que serás diferente a estos humanos No eres más que un humano horrible Después de todo Yo mismo odio ser humana Nunca te perdonaré Di algo ¿Por qué demoniosas? El rey demonio El primer héroe ¿Qué ha pasado? Vale, igual no lo veis bien Grande Skull No dudo un segundo, ¿eh? En darle un capón Un bunk A coche de su madre eso La rescata ¿Quién eres? ¿Un esqueleto? ¿Me has salvado? ¿Por qué? Habría sido mejor dejarme morir también ¿Por qué has vuelto a este sitio en ruinas? Fue un día horrible Lo destruyeron todo El rey demonio fue asesinado Ya no están Debí haberla detenido Tomé Tomé una mala decisión Fui demasiado arrogante ¿Puedo descansar un poco? Hoy han pasado muchísimas cosas Estoy un pelín cansada Esto es toda la presentación del Dark Mirror Sí Pero esto ya lo hice ¿Será que no se guardó? No sé Y la he dejado ahí tirada, ¿eh? Hemos vuelto ¿Estás bien? ¿Qué demonios ha pasado? ¿Qué le ha pasado a esto? ¿Qué demonios es este espejo? ¿Por qué tocaste el cuarzo oscuro del bosque? ¿Te absorbió? ¿Este espejo se quedó allí? Ah, se quedó allí ¿Qué demonios ha pasado? ¿Me viste a otra yo? ¿Cómo que el castillo del rey demonio está en ruinas? Pensad que hay otro castillo del rey demonio ¿Cómo diantres? No sé qué demonios ha pasado Pero sentí a tu energía en esta cosa No podía irme sin más ¿Qué demonios pasó ese día? Siento un poder muy maligno Skull, ¿qué estás haciendo? ¿Qué supone que voy a hacer si desapareces otra vez? Es absolutamente inaceptable Quizá no puedas volver nunca ¿Has visto al primer héroe? ¿Sobrevivió? ¿Qué está pasando? De verdad estamos en un espacio distinto ¿Es una alucinación? ¿Un sueño? Si tú lo dices, no voy a detenerte Pero no podemos fiarnos de este espejo aún Hmm, hay algo sospechoso ¿Qué demonios es este espejo oscuro? Seguiremos investigando Vale Nos parece un espejo normal Tenga esto en mente Si te enfrentas algo peligroso, no dudes en evitarlo Además, si eso ocurre, pídenos ayuda Nos ha salvado y ahora te ayudaremos con todas nuestras fuerzas Cuídate No sé qué, no se obliga al rey demonio Vale, ya está, ¿no? El rey demonio estaba aquí arriba Cuando estés aquí empezó a vivir en el castillo del rey demonio Habitó cualquier cosa con los humanos No importaban Está hablando de la bruja, ¿no? Vale, ¿este tío qué te daba? Ah, aquí puedes canjear el cuarzo oscuro Que es lo que vas consiguiendo en la run, ¿no? Restaurar el castillo Dale, ¿qué me pides? 100.000 Me cago a la puta Es el último tier del castillo, entiendo ¿Tú qué me das? Nada, simplemente... Vale, ok Entrar Espérate Vale, aquí subíamos las habilidades Pero las tengo todas maxeadas Me extrañé que no hayan metido habilidades nuevas Están todas maxeadas aquí Este nos daba una calavera La de Lent Puedes comprar otra, ¿eh? ¿Este quién es? El lancero Me gusta más ¿Esto puedo romperlo? Vale, por cinco huesitos Este te da un ítem Ok, la armadura de Carleon Y creo que te da otro si le compras, ¿verdad? El arco de Carleon Esto me da un combo, creo A ver Botín Botín 2 Porque ambos son botín Este es fortaleza y golpe enérgico Tenemos botín 2 ¿Cómo puedo verlo? LT ¿Cómo puedo? LT Tío, día de hoy todavía no sé qué tengo Eh... ¿Es como el ratón o qué? Botín 2 Pero me gustaría ver qué hace cada cosa, ¿no? No puedo Detalles Ah, mira Al intercambiar planto una bandera de Carleon sobre el suelo Al estar cerca de la bandera Aumenta mi ataque físico y mágico un 35% Ni tan mal Santificar, ¿qué es esto? Se agita Cuando un enemigo es derrotado con una habilidad No vi lo que era Vale, hay algo más Aquí te tiras y empiezas la run Pero yo voy a entrar al Dark... Voy a entrar al Dark Mirror O a una run normal No, es una run normal A ver si puedes matar al héroe En el Dark Mirror creo que es más difícil Venga Por esto, hay un montón de calaveras nuevas Me compré... Había algo ahí, ¿no? Me compré, de hecho, el último DLC Que era mítico Que te da más calaveras nuevas Vas al bosque, no te recomiendo eso Piénsatelo, ten cuidado Uy, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Llega al Salón de los Dioses Hace mucho tiempo Vivo un hombre que dominaba el trueno Era alguien extraordinario Su trayectoria empezó con un guerrero normal Corriente Pronto se convirtió en una figura admirable Con su poder derrotaba Criaturas antropó... Antropófogas Y gigantes temibles Era valiente Fuerte y sabio Lo llamábamos señor del trueno Por sus increíbles hazañas Obtener Obtener ¿Qué será? ¿Una especie de desafío? Esclavo Te protege temporalmente De todos los... ¿Cuál? Coño, qué susto Desbloqueado esclavo Ah, solo puedo pillar uno Vale, ¿qué hace el esclavo? Te protege temporalmente De todos los ataques Al pulsar abajo X Hay que hacer... Tienes que pasarte la run Con este objeto O con esta calavera O algo Podemos probar, ¿no? Espérate Un segundo Es que quiero hacer Ahora os digo Una miratura ¿Vale? ¡Ay, perfecto! Vale, perdonad Once minutos para empezar la run Disculpadme, de verdad Pero hay tantas cosas nuevas Vale, me acuerdo todavía De los ataques Del típico este ¡Vaya parry! Esto es dinero Esto era una calavera, ¿verdad? O sea, esto es sala de calavera Creo Este juego Este juego es muy bueno, tío Dios, como me gusta este juego ¿Cuántas horas le eché, eh? ¡Toma! A ver, ¿qué pasa es la run Con el personaje? Calavera, sí Uh, el licántropo Podríamos llevarnos... Sí Podríamos llevarnos Calaveras secundarias Esto es sala de tesoro Y esto es sala de calavera Voy a ir a por calaveras Porque quiero huesos Y así mejoramos al esclavo Bueno, tienes un ataque principal Un poder Y luego tienes esto, ¿vale? Espérate Esto Que cambias como de forma Y se activa una habilidad al cambiar de forma Al cambiar de calavera ¿Vale? Uh, esta es buena, ¿no? El motorista salvaje Destruir Quiero los huesitos Porque... Au Mejorabas las calaveras Las subidas de tier Con los huesitos ¿Os acordáis? Pin, 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 pin Me acuerdo que tardé Y esto no es exageración Ni es mentira Tardé 25 horas En pasarme mi primera run ¿Vale? Me la pasé en directo Alguno se acordará ¿Vale? Si alguno de los que estáis viendo esto Estuvo conmigo En aquella época Fueron hace creo que 3 años ¿Os acordáis que tardé 25 horas En pasarme mi primera run En directo ¿Qué es esto? Pregaria de gracia Aumenta la velocidad Reganabilidad un 40% Esto es una comida Que te da un buffo temporal Reduce la velocidad De ataque un 30% Y todos los ataques Contra enemigos Con máximo de vida Son críticos Hasta que recuperes dos mapas Vale Tengo muy poco oro No sé si debería comprarme Alguna de estas Al usar la quinta esencia Yeti lanza bolas de nieve No puedo llevarme calaveras O algo Esto es nuevo Recuperar una de vida Al recibir un golpe Aumenta la tasa de críticos Un 5 Al infligir daño a los enemigos Con ataques normales Hay una probabilidad Del 2% De aturdir al enemigo Aumenta el ataque mágico Un 55% 34 segundos Aumenta el infligir Al correr un 30% Al atacar Al encargar al enemigo Si hay una probabilidad Del 10% Vale ¿Y esto por qué? Ah, esto vale quintesencias Desbloqueado Plegaria de gracia Ah, lo desbloqueas Lo desbloqueas Vale, ¿qué me puedo llevar? Es que no sé si algo me rente Mutante venganza Yo tengo Botín, fortaleza, golpe, reliquia, ciclo de maná Reliquia Tenemos reliquia 2 ya, ¿no? Y reliquia hace Al obtener Warby curativo Se restauran 3 adicionales Reliquia y reliquia Eh... Nos vamos A ver, podría llevarme La quinta esencia, ¿eh? Aunque es un poco pocha Al usar la quinta esencia Ya hay dilanzabolas de nieve Que infligen daño mágico Y hay una probabilidad Del 20% de congelar Me parece un poco pocha La verdad Vámonos Este es un combate Este es como el subjefe del mapa, ¿vale? No me acuerdo de sus ataques Perdón Hay que romperle Venga, tío Qué falso, coño Ah, me he equivocado, botón Te mueres Toma Tiene un ítem Carleón, ¿es esto o no? Al atacar con ataques normales Lanzas una estrella ninja Que inflige daño físico Al recibir un ataque crítico Lanzas una estrella ninja gigante ¿Vale? Podemos equiparnos cuantas Nueve Vale Calavera de agua Quinta esencia inestable Común Huesitos Aquí podemos mejorar nuestra calavera Vamos a mejorar al esclavo, ¿vale? Despertar ¿Cuántos me pide? Diez Atentos Toma Primera evolución ¿Tú qué tienes de especial? Abajo X Puedes contraatacar con un ataque básico Tras protegerte de un ataque enemigo Por cierto Es una calavera de equilibrio Esto era ¿En qué influía eso, tío? Lo del equilibrio Creo que era con las reliquias Lo del equilibrio Perdonadme No me acuerdo, ¿vale? Mira, esto hace daño físico Vale ¿Puedo volver a evolucionar? Treinta Vale Me falta muy poquito Para volver a evolucionar Vamos aquí Al este Al tesoro Y si no me equivoco Al evolucionarla Haces más daño También Porque estoy pegando más, ¿verdad? Buenas herias Buen capón Me acabo de llevar yo mismo Un ítem Solo puedo llevar uno, ¿verdad? La vida en 25 El espíritu de sombra mortal Te sigue y cada 7 segundos Feliz de daño mágico Descartamos eso, ¿no? Antigüedad Venganza No tengo ninguna de las dos Y esto es Mutante Venganza Creo que tampoco Vale Pues me va a llevar Lo de detalles ¿Qué es? Ah Vale Voy a darme la cosa esta Me recupera vida ¿Mmm? Un nuevo NPC ¿Eso es un nuevo NPC? Liberar ¿Por qué me has sacado? Me gustaba estar apretujado En fin Supongo que tengo que volver al templo Ya te has tomado la molestia De venir Te doy una bendición o algo ¿Tienes dinero? ¿Qué quieres? 130 Dale Me ha cambiado la magia Te protege temporalmente No Apunta el corazón Apuñala con una espada Esta habilidad siempre Fija el crítico A ver Pues está mejor, ¿no? Tiene como más rango Mal dinerito Aquí viene otra tienda Restar el 30% de la vida Aumentar los PS en 15% Hasta que superes dos mapas No me ha dado mucho la atención Calaverita ¿Este quién es? El alquimista De equilibrio también Tío, pero ¿Qué era lo de equilibrio y todo eso? No lo recuerdo Espérate Hay que cambiar primero Ah, sí ¿Puedo pillarla? Ah, pero si la pillas No te cambia el... No te la suelta la otra Para que puedas Ok Ah, me acuerdo de ti Vale, me acuerdo de este personaje Está chulo Aumenta ataque físico un 40% Sol y luna ¿Qué es eso? Eh, aquí Aumenta ataque físico El sol y la luna Renacen formándose con el alba Al golpear Inflige veneno a los enemigos cercanos Al derrotar al enemigo que está envenenado El líquido corrompido se expande A otros Aumenta la velocidad Ataque un 20% Vale, me gustan estas dos armas Pero no me puedo llevar las dos Voy a llevarme esto A la espada solar Y habría estado genial Poder comprar esto, tío Velocidad de ataque un 20% Muy buena Esto era otra calavera, ¿no? Que vas a poder romper Para transformarnos después Buenas, eres Párale, wey Y bueno, si lo estáis pensando O preguntando Por supuesto Hay bosses en este juego Vale, hay bosses No os preocupéis Otro NPC Pero cuántos NPC hay O sea, nuevos Buenas tardes Eh, ZZ ¿Dónde se ha metido todo el mundo? ¿Tú quién eres? Hoy paso mientras dormía Porque pensé que no era más que un sueño Si esto no es un sueño Tengo que hacer una cosa Pero sigo cansado y con sueños ¿Me das algo de tu vitalidad? Vale Me da una calaverita Observador en Carleón Aparte, te quiero dormir Vale, esto lo vas a romper, cazador Bueno, espérate Vamos a cambiar este Uh, este está guapo, ¿no? Este está bastante guapo El arquero Vale, lo destruimos Y tenemos para otra evolución Fantástico ¿Cómo entro? Ah, coño Que faltabas tú Pendejo La gárgola Uf, nunca me ha gustado Creo que lo malo de este juego Sin calificarlo realmente Como algo malo Es que las runes son Súper largas ¿Vale? En serio Las runes son larguísimas La otra habilidad ¿Cómo se usa? ¿Es eso? Ah, es el cambio Vale Vale, otra calavera Vamos a hincharnos Vale Me estás rayando, tonto ¿Había un enemigo por ahí? No Pim, pim Me encanta la música Por cierto Ese cero Que está encima del minimapa ¿Qué coño era? Con perdón, eh La cantidad de enemigos que hay en el escenario ¿Puede ser? Sí Esa cantidad de enemigos en pantalla ¡Hostia, la estrella del rock Estaba guapísimo, tío La estrella del rock Estaba guapísimo No sé que hace daño mágico Y como ya hemos enfocado la vida físico Vale Se viene voz, eh 67 huesos Este es el primer voz El end gigante ¿Cómo me gusta este juego, tío? Lo estoy disfrutando Llevamos apenas 25 minutos Estoy en la primera fase Buena suerte, ¿no? Me acuerdo Au Yo tiré otra fase más Sí Au Vale De esto no me acordaba Perdón Por favor, puedes dejar de caerte el suelo Muerto Hostia, pegó muchísimo, ¿no? O sea, es el end corrupto Y le hemos roto la... La corrupción O lo que sea Hostia, una megacur Hostia, cuántos objetos Sol y luna Creo que voy a llevarme el sol y luna, eh Son muy buenos algunos Pero voy a llevarme el sol y luna Para crear el combo Hostia, qué guapo Se combinan Aumenta el ataque físico y mágico Un 80% Al atacar al enemigo Aparece la luz del amanecer E inflige daño a los enemigos cercanos Según el mayor daño que poseas Entre físico ¡Qué bueno! Claro, como veo mis estadísticas Ataque físico 2.40 Mágico 2.40 Mmm Tengo que subir el físico un poco, eh Uh, esa combinación de ítems Será o de... El Demon King O será del... Black Mirror, ¿no? Del Dark Mirror Me alegro verte ¿Qué te trae por aquí? Vale, ten cuidado ¿Quieres uno o no? Bueno, espérate Si le vuelvo a hablar No, hay un perrito El chiquitito Vale, escudo Evolucionamos, gente Siguiente evolución Es único ¿Hemos llegado al último nivel? No creo, ¿no? ¿Es el último nivel? Al contraatacar con una habilidad Recuperas 30% de su recarga ¡Hostias! ¡100! Para alcanzar su verdadero poder Ok Pues vamos a ir a todas las salas de... ¿Qué es esa fumada? Ahí, fallado Pues eso Vamos a ir a todas las salas de hueso, ¿vale? A todas Buenas, Jerez Hostia, pegamos bastante ¿Un objeto? ¿Qué tenemos, por cierto? Botín, Reliquia, Mutante Es lo que más tenemos Cada 15 segundos El próximo ataque implica aturdimiento Reduce la línea de trampa a 75 Mientras ataque mágico, ¿no? Ahí están en el momento De ataque físico en 40 En el final de los enemigos Con ataques normales en el aire Probablemente quince de causar herida Eh... Voy a armar esto Que además me da mareo Wow, lo que pego, tú Vale, tienda La hamburguesa Restora vida Aumenta la tasa de críticos un 10% Nah, muy cara, ¿no? ¿Qué es esto? Al usar la habilidad Aumenta un 20% de la velocidad De ataque durante 3 segundos Eh... Me la compro Y la hemos desbloqueado además El motorista No me lo puede llevar Y aquí abajo ¿Qué tenemos? Daño mágico Reliquia Al correr Lanza una flecha de enemigo Fortaleza y tesoro familiar Fortaleza Al recibir un ataque Cuando tiene una barrera Lanza una onda expansiva Al enemigo que lo atacó La onda expansiva Inflaña físico A ver, me puedo llevar esto Que es reliquia Y sustituimos algo Podemos sustituir esto Que no me gusta mucho Y podemos llevarnos La armadura también ¿Vale? Y vamos a quitarnos Claro, ¿qué me puedo quitar ahora? Arma oculta y desgracia Botín y fortaleza No Eh... Esto, por ejemplo Botín Me falta uno de reliquia Que es el que he dejado aquí Ah, no Arma oculta y desgracia Bueno, no tengo ni arma oculta Ni desgracia Así que... Vale Espérate Realmente me gusta ese objeto Esto es reliquia Quiero ver que era reliquia, tío Por el arco quizá No Bueno, sí Yo creo que sí, ¿no? Es que el arco es un poco... Bueno, crítico un 8% Prefiero los críticos Realmente Vámonos Eh, huesos Guau Buena Buen escudo Joder, lo que pego El recluta Venga, afuera Hay que llegar a 100... ¿Podemos llegar a 100 huesos? ¿No es demasiado? Vaya parry, ¿no? Yo que pego Hay que subir ahí arriba Eh, otro NPC Oye, pero ¿cuántos NPCs me he saltado? Limo mágico Eres muy poquita cosa Parece que te vas a romper en cualquier momento Gracias por salvarme Vale Es cosa tuya, sí, esa Genial, la quiero No veo ¿Me hago la misma reliquia que ya tengo? Voy a quitarme esto Y tenemos ya reliquia y botín Un segundo Llaman a este Vale ¿Qué cojones es la reliquia? ¿Cómo se miraba eso? Nunca me acuerdo Ah... Aquí Al obtener un morbe curativo Se restauran 3 adicionales Y Tras restaurar vida El enemigo al que ataques Le caerá encima la ira de Dios Durante 10 segundos A la ira de Dios Influye un daño fijo Equivalente al 1% de su vida restante Por cada 50 máximo que tenga La ira de Dios Puede reducirse al mismo objetivo Cada 5 segundos Vale Pero ¿Cómo podemos restaurar vida Con un boss? Si el boss no suelta vida Por ejemplo Al restaurar vida Con orbes Era, ¿no? Ah, no Tras restaurar vida en general Un morbe curativo Recuperas extra Otro con una barrera de vida Un morbe curativo No tengo nada Que restaure vida Hay que buscar algo Que restaure vida Para hacer combo Uy, a lo que pega La magia esa Y hay que buscar también Objetos de daño físico Para que eso haga Daño físico El 100% de las veces Porque el parry No sale, tío Madre ¿Qué me das? La espada ósea No está mal Vale Combate con Ahora son 2 Y luego serán 3 Hay que matar a la monja ¿Vale? Buenas, heredas Parale, wey Parale, wey Va a su poder Ahí está Rota Oh, he fallado el ataque Loco Muere, pesada Rota también Vale, ya se empieza a castear su ultimate ¿Vale? Si no se la cortas Vamos Vamos, joder Acostado Si no le cortas la ultimate Pues hacen su ataque especial Y es un lío Buscar, buscar ¿Qué es esto? Restora 10 ¿Vale? ¿Y esto? Arco largo de madera Aumenta el daño crítico Un 35 No Ahora podemos romper esa calavera Quinta esencia Es esto, ¿no? Bicho Lapa Al usar la quinta esencia Lanzas un bicho Lapa Que se pega a los enemigos Con los que entra en contacto Durante 5 segundos Los enemigos que tienen un bicho Lapa Reciben un 30% de daño amplificado Vamos a llevarnos eso Así tenemos una habilidad más Vale No me puedo subir de nivel a esta Otra calavera Vámonos Dios Decime que es una pasada La habilidad esa Es una pasada, ¿eh? Vale, que matar a los conches Su madre estos ¿Ya? Uy, esta es más tochita, ¿no? Artificio esquelético Nada, fuera Uy, más huesos ¡Bien, coño! He tirado las lapas ¿Qué han hecho? ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ey, tiene buena recarga, eh! ¡Míralo, míralo, míralo! Vale, ¿este es tocho? El guerrero me gustaba un montón a mí Velocidad de ataque ¡Eh, aquí no se puede entrar! ¿Por qué? Tururum, tum ¡Eh, ha aparecido uno aquí! ¡Buen bloqueo, Heria! Oye, me está pegando muchísimo ya Más huesitos Nice Vamos a poder evolucionar en el siguiente mapa Entonces Tiene pinta, eh Eh, gente Me están pegando una... ¡Vaya, pedazo de barrier! Llevo encima Venga, tonto Coño Ahora venía el boss Que eran, creo que, las hermanas, ¿no? Y las hermanas no eran moco de pavo Cuidado Vale, gárgolas Vamos a llevarnos esto, yo creo, eh Restaura la mente por toda mi vida Si tus peleces actuales están al 30% menos Restaura una de vida hasta que superes un mapa Dale ¡Legendario! ¿Perdón? Al intercambiar invoca un prisma multidimensional Uf, no me gusta lo intercambiar El prisma multidimensional lanza un láser a los alrededores Eh... Daño físico, eh Vale, ¿qué hacemos, gente? Me puedo quitar el arco Aunque es un 8% de crítico Los daños han recibido un 15% Fortaleza y fortaleza, tío Es que no tengo nada mejor que quitarme, eh Mmm... Voy a intercambiarlo por esto Me da un poco de pena, pero... Prisma multidimensional desbloqueado Al usar la quintessencia La sobrecarga provoca una explosión E implica daños físicos Y obtiene una probabilidad del 50% de reiniciar la recarga No sé si será mejor que la mía Es que reliquia no es para tanto, ¿verdad? Reliquia era, eh... Lo de curarte y tal La ira de Dios Ya, pero es que como me curo, tío Aumentar el taso de crítico es un 15% La velocidad de ataque de las calaveras De velocidad Y un 25% de su velocidad de movimiento Vale, espérate Esta no es de velocidad Esta es equilibrio Por esto no me... Me la llevaría únicamente por el crítico, ¿no? Sustituyendo al arco 30 de oro por objeto de carleón Lo que tengas No... Pero esto sí Esto me lo tengo que llevar como sea ¿Vale? Reliquia y ciclo de maná Venga, va Vámonos Un momento, ¿había algo aquí? ¿Qué es esto? ¿Es lo de manatec, eso? Espérate Espérate, ¿qué es eso lo del...? Creo que es manatec ¿Puede ser manatec? Tío, la mosca, tío Qué pesadilla O artefacto... No, artefacto no es Manatec Al usar una habilidad Se reduce el número de componentes De tecnomaná en dos Al tener una pieza El tiempo de recarga De todas las habilidades se reduce Vale Si, es el manatec Tontitos, aprende a jugar Lo que no me están dando Curaciones Bueno, para ya, ¿no? Ahí estamos Venga, se viene vos Se viene vos No tengo la barrera No tengo la vida subida ¿Y si vuelvo a cambiar? Espérate No ¿Cada cuánto tiempo ocurre eso? 10 segundos Ok Vale, voy a entrar con este Y cambio el otro Y sacamos el prisma Qué juegazo el Skull, tío Qué juegazo Pero qué largas son las run, coño Adjuntas de la melena dorada Tienen dos fases, eh Loco Por favor, le puedo dar Tiene poco rango, ¿no? Porque no tengo la barrera de vida Es cuando te curas Por cierto, sí El boss recuerda muchísimo A... A las mantis Joder Oh, le he matado con mucha vida Tienes que matarla con poca Porque ahora se bufa Tira algo en esto Ok Eh, porque no le he entrado la... Vale, puede que me mate, ¿no? En serio Ay, cago con el arquero He trolleado ¿Está en rayos? Vale Vale, menos mal Podría haber utilizado los parries Para algo los tengo No me ha quitado mucho Mira la cara del tipo Tum, 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 tum Podría haber utilizado los parries Pero soy gilipollas Esto supongo que me da un orbe de curación Ahí está Que me cura casi entero A ver, no quiero... Creo que no quiero nada de esto Creo Ataque físico 25 La tasa de críticos Uf, muy buena la del fan Pero esto es... Aumenta ataque físico y mágico Un 50% Abrotan llamas de tu cuerpo El fuego daña a los enemigos Que entra en contacto contigo Según el poder de ataque mayor Que poseas entre físico y mágico Y después se desvanece El fuego vuelve a arder Al cabo de 3 segundos Si el fuego daña al mismo enemigo 5 veces El enemigo y tú Acabáis envueltos en columnas de fuego Que influyen daño a los enemigos cercanos Según el poder de ataque mayor Que posees Me tengo que llevar esto Como sea Supongo que me quitaré una de estos Me voy a dar esto Me quito esto mejor Qué locura, ¿no? Qué pintasa tiene mi personaje ¿Qué será lo de despertar el poder mayor Con 100 huesos, tío? Recuerdo este mundo Este mundo me costaba un montón Buenas tardes, ¿no? ¿Lo has conseguido también? ¿Te han adaptado como sujeto de prueba? No Date alerta Has perdido la cabeza Ten cuidado con los golems No puedo subirme a nivel Hueso O sea, calavera ¡Cuidado! Uf, verdad que explotaban Este lugar lo odiaba Porque había muchas explosiones Y enemigos que se inmolaban Buay Me da un coraje, tío Este nivel ¿Ves? Hay un montón de enemigos Que se inmolan Me da un coraje ¡Último hueso! Vamos a poder mejorar la estatua Y otro NPC Genial Ah, el del cuadro ¿El del cuadro? ¿Qué cojones hacía? Te cambiaba una magia o algo, ¿eh? Tengo que regresar al reino Pero no tengo dinero Si te parece bien Podrías darnos 480 de oro Te lo doy Ah, te daba un ítem Eh, aumenta ataque mágico Me gana Está muy bien lo de aumentar eso Ese cabrón se inmola Qué rico Vale Último huesito 100 huesos Vamos a ver la última habilidad Rector 40% de la vida No puede petrificar a los enemigos Hasta superar un mapa Me da igual La gárgola Una quintesencia infrecuente Al usar la quintesencia Te transformas en la arpía Durante 10 segundos Y cargas en la dirección Hacia la que estás mirando Infligiendo daño físico Y en la probabilidad El 10% de causar herida Venga Creo que es mejor que la otra, ¿eh? Vale, ¿qué hay aquí, chicos? Velocidad de ataque Es un 70% En proporción de tu pérdida de vida Esto es daño físico Daño físico en 40 Intercambiar calaveras de poder Lanzar a los enemigos cercanos Por los aires Vale, esas dos armas Me las podría llevar Pero claro Esta me daría obra maestra ¿Qué coño me pasa? Ah, la quintesencia Claro Hostia, no me gusta la quintesencia No me gusta nada ¿Qué es lo que me va a dar? Hora maestra Hora maestra Voy a comprarla Y ya está El prisma Tampoco te creas tú Que me hace mucha gracia El prisma Yo creo que es esto Lo que vamos a quitar Una de estas cruces Hora maestra Uno Hay varios niveles De obra maestra No Necesito más Ah, si no tengo oro Uff Bueno, vámonos Vale, no ha salido Vale, no ha salido Destransformate Vale, ¿esto qué coño era? Este tío Caminas Aunque estés muerto El mundo exterior Está lleno de sorpresas Supongo que es un momento Para recompensarte ¿No? Soy la portavoz De la niebla Sirvo al dios de la niebla Compartiré la gracia Del dios de la niebla Aumenta la vida máxima Me ha dado 50 y pico Oh, gracias Agradecido Y emocionado No, me comí la explosión Sin querer Hostia Este tío pega, ¿eh? No soy muy fan De esa quinta esencia Que me he pillado, ¿eh? No soy nada fan De esa quinta esencia Y diréis ¿Por qué te la pilla? Pues yo qué sé, tío Soy gilipollas ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? Todavía no ¿Hay que encontrar algo? Tengo que abrir Todos los cofres buenos Pero ¿hay alguna pista Para saber cuál es bueno? Voy a abrir otro Como me estalle paso, ¿eh? Uh Mil de oro Vale, creo que voy a abrir Hasta que estallen Entiendo que hay que Conseguir la llave, quizá Uh, saco de huesos Ah, me he dado tres Nada más ¿Qué es este sitio ahí dentro? Me ha encantado eso La he conseguido Esto es una muy buena miniatura, ¿no? Esto es una miniatura Buenísima Minuto 50 Cofre enorme Necio Ha llegado la gran llave Para abrirte Y que reveles Tus secretos Va a ser una recompensa Como de vos Legendario, chaval Muerte que se acerca Amplifico un 30% De daño infligido A los enemigos Ah, envenenados Ah, que mierda, ¿no? Por favor No quiero esta quinta esencia más Me quiero mover Cero de cuatro Arma oculta Tendría El primer golpe de ataque al enemigo Marca el objetivo dentro de un segundo En caso, envenenados Los daños se amplifican Tendremos estos enemigos con marca Uff Tendría Tendría ya la mejora de arma oculta Voy a cambiarla por esta O sea, un legendario por un común Me parece un buen cambio ¿Qué quieres que te diga? Y tengo ya Lo de poder poner la marca, ¿no? Diría que sí, ¿verdad? Dos de cuatro Sí Tenemos arma oculta ya ¿Esto es la tienda? Hostia El combate contra los tíos Ahora son tres, creo, ¿no? Por favor No me dejan moverme Un poquito de prisma Va a derrota Va a castear la bruja Pero bueno Así Era un meteorito, ¿no? No, eran varios meteoritos Me parece bastante chungo, ¿eh? A ver Tengo la resurrección Que no me acuerdo cuántas veces podía resucitar Creo que una Oh, gracias Pociones Ya está ¿Eso es todo lo que tenéis? Unas cochinas pociones Bueno Porque habilidad de recarga Aumenta el ataque físico Totem de Al utilizar la quinta esencia Envocas del totem Que inflige daño físico Me va a llevar la quinta esencia Así me quito No me ha gustado nada El bicho de fuego ese No me ha gustado nada Gente Se viene Transformación Última Dios ¡Qué épico! ¡Dios! ¡Qué guapo está! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Legendario! ¡Semi-Dios! Guardia perfecta Se activa al protegerte De un ataque enemigo En el momento preciso Mejora los ataques básicos Durante 12 segundos Y al contraatacar Con una habilidad Activa una habilidad mejorada Vale, ¿qué me cuentas ahora? Con esa cabeza es imposible Ya no se puede mejorar más ¡Dios! ¡Cómo vale! Encima con el aura de fuego, tío Eh... Podríamos seguir buscando Vale Creo que voy a buscar más mejoras Para mejorar al arquero Pero creo que es suficiente O sea, ya no se puede mejorar más Creo Vaya, o sea, las has comido, ¿no? Se supone que eso hace ¿No hacía daño físico el tuten este? A ver Sí, inflige daño físico A los enemigos cercanos ¡Epa! ¿Por qué no has hecho el salto doble? No ha querido Va a salir el golem Creo que no le ha dado tiempo Creo que lo he one-shoteado Me voy a buscar más huesitos Por si nos sale otra vez la... Me pego el putísimo horror, ¿eh? Oye, pesadita Tira para allá Vale Ok, la tienda ¿Qué es eso? Rastorno 20% con una barrera Vale ¿Y esto? Cuando empieza a concentrarse A totar los enemigos cercanos No sé qué Voy a cambiarlo Pero no lo quiero, evidentemente Era más que nada por desbloquearlo, ¿sabes? Es única Al usar la quindecencia El maestro de armas Usa todo tipo de armas Infiliado daño físico El número de armas invocadas Habría sido una cantidad de enemigos Vamos a cambiarlo Poder antiguo Sangrado Restauras vida con enemigos Con muchos enemigos No me gusta nada Tengo cosas que puedo cambiar Creo que de fortaleza te lo tengo uno Igual podemos ya pasar de ello, ¿no? ¿Esto qué hace? Un ataque mágico No Vale, no me gusta nada de lo que me estás ofreciendo ¿Qué puedo buscar que tenga cerca? No tengo ningún buffo Ni Nada cerca Fíjate Los ataques de objetos con éxito aumentan el ataque físico 90% Daño mágico Cada vez que gastas 100 monedas de oro aumenta el ataque físico un 1%, máximo 70% Vale Cada vez que gastas oro Pues sé lo que te digo Algo así Aunque no sé si ha contado, ¿no? Vale Vale, habré ganado el buffo A ver 481% Creo que sí que lo he ganado ¿Te lo especifica o algo? Ni idea Qué guapo el león y das, ¿eh? Lo que pego, hola ¿Qué es este daño? Cuidado, muertos Vale Eh, venga, más huesos Y así mejoramos al arquero ¿Sabes lo que? Evidentemente No voy a conseguir el arquero de De máximo nivel Es imposible Caballero arpía Soy libre, gracias Quiero recompensarte ¿Necesitas estos huesos? A ver Sí Ay, Dios mío A verlo Coño, chaval Me comió 46 explosiones Durísimo eso Ah, quedó un enemigo Porque voy ganando Vida máxima Es algún talento, ¿no? Aumenta un 60% Ah, pero es que te quitas Voy a quitarme el prisma Duerme Duere quitarme un legendario Pero tampoco le estoy sacando mucho provecho ¿No? Se ha muerto solo Un saludo Eh Qué hijo de la gran puta Pensé que no me haría nada Si estoy en una interacción Con un NPC Podemos ser grandes amigos Dame una cura o algo, ¿no? Nos vemos ¿Qué ha hecho? Fruto de amor Rezoró un 20% Uh, te quiero Vale, se viene voz ¿Qué voz era este? Era el perro, ¿no? Creo que era el perro Ah Era el perro El perro me costaba muchísimo Me quitaba mucha vida Y nunca me aprendí Del todo sus ataques Creo que ahora caía Ajá ¡Vaya parri! Muy, muy fuerte Hostia, legendarios Totem ancestral Al usar la quinta esencia Invoca el totem ancestral De no sé qué Daño físico a los enemigos cercanos Eh Durado 10 segundos Y aumenta tu velocidad Recarga un 200% Hostia, es que este es mejor Que el otro, yo creo O sea, esta quinta esencia No era la misma No es el mismo totem No, este totem es diferente Ah, y no vi las otras armas Bueno, no importa Perdón, soy gilipollas No vi las demás Me dejé llevar por la quinta esencia No pasa nada No pasa nada Tengo ya muchos objetos Tengo una build muy buena Y muy fuerte O sea, ya Ser aún más fuerte Se puede, ¿no? Pero Vale, vamos a subir De nivel al arquero ¿No? Está mal ¿Es irrelevante? ¿Qué? Ah, que este era el último nivel Perdón, este era el anterior Al último Hostia, pues igual Sí que podemos Creo que ahora viene Uno de los niveles más difíciles Que eran las murallas O la... No sé Algo así, ¿no? La ciudad o las murallas Este nivel era chungo Había enemigos muy raros Fortaleza exterior, eso Hermanos, ZZ un poco, ¿no? Vamos a ver si podemos Mejorar al esqueleto Coño, ¿y estas balistas? Dispara, ¿no? Algo Coño Así que disparan, ¿sí? Ahí, por favor Gerián, hijo Lo que pego No tiene sentido Estos cabrones Este tío El que me está golpeando Creo que era De los más difíciles ¿Qué pasa? Ah, eras tú El que está disparando Vale, son los élites Estos tíos son los élites Son unos porculeros Eso es una legendaria El Yaksha Muy bueno, ¿eh? A ver, ¿lo puedo cambiar O ver al... O ver al... Bueno, no creo que vaya a llegar Estás de poder Este tío era bueno, ¿eh? El Yaksha era bastante De Rudakos ha suscrito con el Prime Mientras estoy grabando por la mañana Gracias, de Rudakos Si estás viendo este vídeo Muchas gracias, loco Qué grande Voy a llevar al arquero Vale, en otro episodio Jugamos con el arquero El de Rudaka este No pasa nada ¿Vale? ¡Ay! Estas eran unas cabronas También, creo, ¿eh? Mmm... Me acuerdo De las estatuas estas Me acuerdo de ellas A ver, te han recibido Un 10 Ah, es un dibujo Que me han metido, ¿no? Piramida de Nigiris De Nigiri A ver, te han recibido La capacidad de recargar Habilidad de un 65% Vale, tres mapas Genial A ver, te quito esencia Infrecuente No ¿Qué tienes para mí? No tiene un espíritu luchador Es todo malo, ¿no? Ataque mágico A ver Un reroll Algo peor enemigo Con sus proyectiles Explota Amplifica el daño Infligido por la retaguardia Nada Daño físico Que correron 30 Nada Nada Para la siguiente tienda Guardemos el oro Wow Cuando acaba de ser el totem ¿Le ha hecho un milípico de crítico? Purificar No me acuerdo para qué era esto Ah, en purificado Te quitabas el de buffo De daño recibido, ¿no? Me acuerdo Cuando te metes en el buffo ese De amplificar el daño que recibes Te lo quitas en la fuente Gente, ¿es posible Que hayan nerfeado el juego De alguna manera? Ah, si molaban Estos pendejos Toma ¿Veis? Este buffo de daño recibido Te lo quitas aquí Joder, me han hecho polvo Coño 90 No te puedo creer No te puedo creer 99 huesos ¿Se ha muerto? ¿Cómo es que se ha muerto? Ven aquí Bueno, ya basta, ¿no? ¿Qué es la campanita esa? Parad, ¿no? Ya está Vale, ya está Me han hecho un montón de daño ¡Uh! ¿Qué es esto? Que tiene un brillo Ah, no, no, no No tiene ningún brillo Daño mágico Amplifica el daño de proyectiles Un 40 Obtienes un espíritu luchador Cállate, coño Ay, cómo odio el espadachín ese Porque además No estoy utilizando nada del parry Estoy yendo full glass cannon Este es el boss O sea, los tipos estos otra vez No, era uno de ellos Pero evolucionado Vale Sucio esqueleto No te muevas Acabaré contigo de una sentada Epa Bueno, igual el que acaba contigo Coño, de la puta madre Tiene habilidades mucho más fuertes Dios, 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 Dios Por favor, ¿puedes salir de la esquina? Me mata, eh No pasa nada Tengo la resurrección Aunque Evidentemente No quería gastarla aquí Joder, es que no sale de la esquina, eh Vale Madre, qué palicia me ha dado Y no siquiera me ha dado recompensa de nada Qué pena que me haya quitado la resurrección, tío Qué pena que me haya quitado la resurrección Bueno, no contaba con pasarme el juego Quería ver nuevas calaveras Consigue el tirador preciso Lo que pega, ¿no? Buah, este lo probaremos con profundidad otro día Oh, qué coraje haber perdido la resurrección Pero entre que no me conocía el boss Y que se ha quedado una puta esquina Ha sido duro, eh Uy, la llave meteorito es esta? Ah, no es mía, ¿no? Párate, hay peña por aquí Se ha caído Por favor Parad, tío Me está haciendo un destrozo, eh Aumenta la velocidad de ataque un 50% Eh, 50% Porque ataque normal, habilidad o ataque en carrera Aumenta la velocidad de ataque un 2% Y la velocidad de movimiento un 1% Correr aumenta Bueno, no está mal eso, eh Voy a quitarme este No sé si he elegido bien Quiero creer que sí Muere, coño No Es que La estoy liando muchísimo, eh ¿Qué es esto? Sacerdote oscuro cínico ¿Quieres una bendición? No me jodas Vale, lo de la bendición es que te cambia las habilidades Ok Sujeto un escudo Carga hacia adelante Apunta el corazón O sea, esto me lo he puesto aquí ¿Y esto? Es una carga ¿Y qué hace exactamente la carga? Obtengo 30 de escudo durante 10 segundos Tras contraatacar Después de una guardia perfecta Ah, qué pena que me haya cambiado las habilidades Tío, la piña esta ¿Qué es, eh? Bueno ¿Esto qué es? Cuando se esté derrotado Mientras ataque mágico un tanto por ciento Voy a llevarlo únicamente Pues para desbloquearlo, ¿sabes? Vamos, que no lo quiero ¿Esto qué es? Daño mágico Una barrera 30 de vida 30 segundos Correr aumenta el daño físico un 100% Que eso no es malo para nada Arma oculta Tendríamos cuarta Cuarta arma oculta ¿Pero qué me quito? ¿Me puedo quitar esto? No, esto no Ni de coña ¿Me podría quitar esto? Es que no tengo nada que quitarme ¿Eh? Me puedo quitar el casco A ver, tenemos arma oculta Los ataques felices en golpes críticos Los enemigos con marcas Servimentar, marcar al enemigo Vale Vamos a llevarnos eso Lástima no poder curarme Vale, aquí había que hacer algo No había que romper Ah, mira Ok Que tocho es este tío Una curilla Está bien Joder, el pavo ese Lo que tanquea ¿Qué sentido tiene? Coño Vale, eso os debería matar ¿En serio, loco? Vale ¿Esto es un objeto, puede ser? Ahí, todas juntitas Bien Espérate Para de invocar peña Pesado Bien Cuidado Vale Aumentar la vida máxima en 20 Ganó una inscripción arbitraria No sé qué es una inscripción arbitraria Joder Cabrón Recibo una barrera de vida Genial Empieza a faltar daño ¿No? Toma, tonto Bien Vale, final ya No recuerdo cuál es el bofinal de aquí Ahora el monje Se que iba volando por el escenario Hostias Esto va a ser difícil de matar Yo creo, eh Vale, ahora el monje Se que iba volando por el escenario Ese me mató una cantidad de veces Ni siquiera recuerdo qué hacía, tío Se que iba volando Invocaba enemigos Y hacía cosas jodidas Este, el cabronazo Este Era el alzobispo de la orden de Leonia San Juan II Había que romper primero esto Ahí va No va a colar Eso Puede tener más vida No Joder 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 No me acuerdo de nada, gente Ah, claro Y también te salen los chiquitines estos Que te meten de bufo Nada, me muero, eh Y esto solo era La primera parte, eh Del combate Y más fuera Vamos a ver siquiera La segunda fase Venga Interés de vida Es que no me he acordado de nada, gente Ahora volaba Y era jodido también, eh Ah, mierda Ha sido muy buena run, eh Ha sido muy buena run Pero primero No me acuerdo de las builds No me acuerdo que era equilibrio Poder Ni nada de eso Es como Como Sinergizan unas calaveras Con otras, creo Porque hay calaveras Que te dicen Cuando intercambias Con una de poder Hace tal cosa La build Más adecuada No lo recordaba Los patrones de los jefes Tampoco Me he dejado llevar un poquito Por el poder Que me estaba devorando Y en fin Nuevo contenido De Skull Si queréis darle caña Tenéis ahí el Dark Mirror Y el nuevo Que es el castillo del rey demonio Podemos hacer una serie en el canal secundario Si queréis O jugarlo en Twitch Decidme lo que queráis En los comentarios Dejad tu like Pásate también por Twitch Que allí lo tienes Y lo discutimos Lo valoramos Y lo que sea Dejad tu like de nuevo Chao Gracias por ver el video